Ya empezamos con la temporada alta de los certificados médicos preescolares. Quisiera aclarar una situación especial, que los certificados médicos pueden ser emitidos por un médico de cabecera, o por el medio privado, o también por el hospital público, por un convenio firmado entre salud y educación. El hospital Avellaneda cuenta con el certificado médico preescolar básico realizado por nuestros profesionales en nuestras instalaciones, en horarios habituales de trabajo y en algunas especialidades en horario extendido. La idea es que el paciente una vez que ingresa al hospital, su trámite sea fluido. Entonces una vez que tiene el turno, se consiguen los trípticos que son las autorizaciones para que recorra los distintos servicios, bueno, tiene un turno para el médico clínico, ya sea de adultos o pediátricos, el otorrinolaringólogo si es que necesita una evaluación de la audición. También el odontológico tiene que pasar por el vacunatorio para ver su estado inmunológico, para justamente prevenir las enfermedades que son prevalentes. Y una vez que se termine todo el trámite, bueno, está concluido. Lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente no pierda tiempo y que el trámite sea fluido. Nosotros estamos en condiciones hoy de realizar hasta 100 certificados por día. La necesidad de los pacientes supera ampliamente esta demanda, pero le aclaramos que nosotros entre las 8 y las 15 horas solucionamos el problema a 100 pacientes diarios. No necesita el paciente venir la noche anterior o dos días anteriores. Es más, puede venir en horario habitual y sacar el turno para mañana, pasado, para otro día subsiguiente.